hola amigos bienvenidos a un vídeo aquí estamos en el hogar de doña eluvia y pues y la mitad más que todo porque lo va a hacer un pequeño almuerzo a mi niño así fue yo por ahí ya ya me habían ya me había andado con el chisme ya me había sopleteado por ahí pero sí como verdad porque vengan a hacer sus videitos van entonces como melani trabaja con usted y le dije a ella decirle a ella que voy a almorzar y hagan sus vídeos gracias doña eluvia me llega que sea así mire no es que ahorita de aquí ya no me voy de aquí ya no me voy a cuántos años cumple cristo el chiquito y el chiquito cumple siete siete años mire pues ya no tengo regalón alubia porque no me dijo ayer vamos a ver qué le conseguimos por ahí rapidito a 7 hace siete años a qué hora nació él él nació a las seis de la mañana igual que hace siete años por estas horas ya había nacido ya estaba con él fue rápido su parrido mire pues gracias doña eluvia entonces aquí vamos a estar como dijo ella me dice le hagan sus vídeos y pues yo ahorita mandé a las patrojas porque estaba ángela en casa con melani cuando usted pues me llegaron a decir con melani me dijo que que mi mamá le invitó así le digo si no es así no me baño doña eluvia me dio una bañadita dije pues vamos a ir vamos a hacer unos vídeos acá adrianita adrianita ahí la vamos a ir a traer sólo que ahorita no está en la casa anda ya con los meri allá está mire que todo lo que se hace baño se la peiné la cambia y en el maletín citó me dijo meteme ropa que yo me voy a quedar allá me dijo usted se fue pero yo dije que la voy a traer es que es feliz también que se va se va a comer hasta el otro los niños se vayan aquí no tiene con quien jugar dice que yo no juego con ella como chiquita está bueno entonces vamos a esperar que las chicas vengan y vamos a ayudarle a que echarle la mano también a ver que cuéntenos que lo que va a preparar muy bien qué rico no 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 me voy a ir fíjese aquí me voy a quedar está bueno y lo vamos a echar la mano entonces pues ya venimos y ya compramos las cosas, compramos este chile dulce, rápido, calanón, fresco, había verdura fresca, rostizador, empanizador, una mayonesa, coditos, aceite, aceite patroa, el favorín que no había en bote, no había en bote de la verdad, yo lo probé había en botecito, no hay que terminó, es igual, y el pollo, favorín, y los dos, es lo que como de llaluya mandó a encargarle lo que se va a preparar usted sabe muy bien que se les olvide todo si, ajá, yo pues le dije que pensándolo bien como yo tengo una maquinita miren ahí y casi no la usamos entonces, ay consiguieron, yo le dije, traiganse un adornito porque, y Cristo pues no está mejor andan jugando, mejor si no se da cuenta ay, yo sé, o sea, se van a jugar, y mejor así porque tal vez le hacemos uno sus globitos para que él tenga eso de que ay, es mi cumpleaños jajaja, y que eso play y el pastel trajeron velita a mí, no trajeron pastel, vaya ay no jajaja no, a lo mejor le gustaron bien bueno, yo le mandé a encargar esta velita a doña Eluvio porque como ella ya me lo había comentado por ahí y, y yo ayer que fui de una vez a la nueva eh, dije, yo le traje su pastel no, o sea, si me iba, Melanie me comentó, sabe que yo le dije, entonces le vamos a llevar su pastelito pero ella que va a haber un almuercito especial y nosotros vamos a ayudar también, ¿verdad? Ángela ¿verdad, Melanie? jajaja entonces, por eso mandé a otro una velita porque yo le tengo un pastel y yo le tengo un pastel y yo le tengo un pastel escondido jajaja así que va a haber pastel, amigas va a haber pastel si no, nos cumpleaños y lo bueno que aquí ven, en este espacio, bien se puede decorar eso le estaba diciendo yo, mira ajá doña Eluvia, ¿será que le podemos hacer aquí un arreglito? vaya, me dice Ángela, va a ser la experta, hacerle una decoracionita chiquita, ¿sí ve? chiquita, pero bonita suelita está mojada todavía yo cuando cocino no me gusta tener pelo suelto suelto pero, a veces pues me toca porque como no me gusta también amarrármelo cuando no tengo húmedo aquí, mira, ojalá y una mesa, y la mesa acá, ojalá, ¿por qué vamos a ocupar la mesa acá? para el pastel a pastelito ¿qué más quieren? jajaja comida y el compañero pues diciendo que el compañero salió, bueno porque el compañero pues anda ya jugando cortina no tiene este bien una blanquita ajá blanquita para poner ahí para ponerle ahí, ¿verdad? por favor no se la vamos a ayudar doña Luvia al jueguito aquí, ¿sabes? crepe hubiéramos traído Melan crepe ah, eso crepe nunca lo olvidó ¿o qué? ahorita me acuerdo de yo nuevamente en tu cocina Melan la vez que estuve aquí fue por el cumpleaños de Melan y pasos 14 y cuando hizo pollo en crema ajá muy de un crema muy de un crema muy de un crema sí pues hicimos un almuerzo ese día, ¿verdad? acá cuando hicimos pollo en crema ajá ajá, sí por eso es que estamos acá pues grabando esto, ¿verdad? o sea, chute metido sino que Melan y cualquier cosa, graben sus videos y qué bueno porque eso es un, como les digo yo pues siempre uno hace ahí su contenido y mostrándole a ustedes que lo que hacemos y a veces sacamos sonrisas pero yo ahorita quiero enterrarle la narices fíjate que esa costumbre a mí ya no me gusta sinceramente a mí ya no me gusta a mí tampoco ¿por qué? porque a veces el pedacito de pastel que está y como que ofende y no, como que yo digo bueno si es especialmente solo para el que se lo va a comer está bien entonces solo le vamos a manchar así para la foto no sé, no sé igual la gente ya no tiene esa costumbre de hacer eso es que ya ya pasó también ya pasó de de moda de moda alguno lo hacen bastante ay sí sí una vez pero hay unos que tienen palitos y a eso no se lo pueden hay un, hay un video por ahí en donde tenía palitos y que tragedia dice porque se lo enterraron o le metieron al palillo tienen unos palillos pero esos son de nivel, unos palillos que huyan, por eso, bueno el que yo traje es un medienoma no tiene eso pero yo no quiero ya eso de enterrarle, ella no se siente como que incómoda el cumpleaños sí pero a veces da risa de emoción así es que vamos a comenzar aquí, le voy a poner que no se siente a mi se le cae yo le cae viendo los kites y me lo ve jajaja 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 que los dos, los, son iguales los kites de las dos eh, prestarme un ojito, voy a poner agua para ponernos los colitos jajaja no, esta esta bien bien limpia, nada que necesitan eh, bien limpias, son para meterlas mira, o estas para meterlas al fuego por eso, por eso, yo ya estaba en ocasiones aquí pues, ya se que hay agua, acá abajo, ahí esta ve, miren el agua limpia también y luego se levanta de la mañana, ajá, aprovechando el agua ese, sus botecitos bien limpia, porque es que como dicen que el agua viene y luego se va el agua viene a las 6, y se vuelve a venir a las 10, y vuelve a venir el agua a las 3, y se va a las 6 pero nos alcanza, ¿vieres? ajá nos alcanza, pero sería de más un pozo para salir a ser un día pues, eh, se aparta, eh, va a ser un supozo siempre me ha gustado la abundancia de agua y que rico estar con suficiencia no, muchísimo mejor que un pozo allá le va a costar encontrarme no le va a costar pues, un rato le va a dar el agua así se ve se ve porque ayer, ayer fue mamá ayer, ajá esa y ella levantó como un... un poste un poste lo sacó, ¿quién lo estaba sembrado? ajá, así me lo sacó, que si, abajo hay agua se mira si y es muchísimo mejor tener su propio agua uno, porque si lava, tiene agua y no como tiene que esperar ajá tiene que esperar hasta que venga el agua entonces claro que pues hay que cuidar el aguita ¿cuál es el aceite por acá? ya puse lo que es el agua para los coditos de Ñelo por ahí paga miraba yo esto no, hay saborines que yo lo pinté, hay saborines así ¿de cuál? ah, sí no, me he estado de cordillera mira, me he estado de cordillera ah, va, dime esa vista que voy a echarle sal al agua lo bueno que ya estaba el juego allá encendido, eh echarle aguita salita vamos a poner a cocinar desde ya los coditos vas a lavar los el aceite ajá para picarlos eh, ¿qué va a hacer la comida? lo vamos a decir nuevamente ah ya lo voy a contar usted porque usted la la del menú dice que al patojo le gusta comer pollo frito sí pollo frito y coditos ajá 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 ah bueno entonces codito frito bien empanizado con coditos y una salsita por ahí ajá esto va a ser un el menú de hoy un sembroso para su hijo cristo cristo fue el qué? alexander alexander ya lo decía no sé cómo se metió a la mente cristo fue alexander pero ya en broma lo voy a decir pero sí se llama alexander aquí se llama lo bueno que hay leña vieron? sí no se tiene que preocupar uno no le falta la leña y yo pues le dije que le iba a prestar un traste mira para esos son buenos para freír pero que cuando calientan calientan por agua cuando está caliente calientísimo el aceite me echo mejor porque sale rapidito el pollo claro o por aquí va a tener un cuchillo va bueno aquí están las cositas vamos a ayudar aquí a a doña lubia pues como el almuerzo de cristo ay no sé es que vamos a apurarlo porque yo creo que vamos a tener hambre luego verdad ángela si también gobernador los pandores ah sí también porque ellas se van a cargar de ah bueno en lo que estamos ayudándole acá pues del siguiente vídeo pues ella va a estar adornada y con sus sus movimientos con su manualidad como aprendiste eso viendo si tú bien viendo vídeos y me da la atención de hacer adornos y como ella mira que antes se iba a grabar así con Pablo así yo con David y hacía un cumpleaños pues tocaba a veces uno a veces pues toca aprender si tenía que hacer ajá entonces hasta veces cuando dice Pablo mira yo quiero que vayas a adornar ahí me voy si mira ya saca ya saca ahí sus adornaditas le va a quitar el alander jajaja bueno pues vamos a a finalizar el vídeo bueno entonces como ella no quiere que diga que le va a quitar el adornado alander mando bueno continuamos amigos